Bien, amigos de Salvador Piña en YouTube, los he extrañado mucho y sé que ustedes a mí también no crean que he estado inactivo en estos días, estuve subiendo contenido, transmisiones en vivo en mi página de Piña por el 15 de los eventos de feria, vayan a checarlos ahí, les dejo el enlace aquí debajo en la descripción de mi página de Piña por el 15 para que vayan a ver lo que puse ahí de todos los eventos de la Feria Regional de Valparaíso Zacatecas 2017. Nos encontramos en un paseo bien padre el día de hoy, 21 o 22 de diciembre, ahí no sé en qué fecha vivo, es viernes estamos terminando el 2017 en un paseo el día de hoy bien interesante, acá por el rumbo, por los límites entre Huejuquilla y Valparaíso Zacatecas y aquí me estaban explicando cuáles son, cómo se pueden apreciar esos límites, entre dónde y dónde. Piña lo que podemos ver aquí es de que en las faltas de los cerros allá al fondo ya son los límites de Valparaíso con Durango, el estado de Durango, aquí al lado izquierdo es donde sigue la comunidad de los tanques en Valparaíso, donde está el famoso charco del toro, igual son límites entre Valparaíso y Jalisco. En la parte izquierda, arriba, es donde están ubicados San Andrés Escuamiata, donde están los huicholes, el grupo étnico, en la parte frente aquí donde es la carretera, las faltas arriba, es Canoas, un grupo étnico de Durango. El día de hoy hemos estado compartiendo, estaremos compartiendo distinto material, tanto en este canal de YouTube, como en la página de Piña por el 15 en Facebook, para que tengan un panorama completo, los invito a que vean lo que estamos compartiendo allá, diferentes aspectos del camino. De todos modos, este es un video exclusivo que les traemos aquí a través del canal de YouTube, agradeciéndoles que se suscriban y seguimos un poco más adelante para compartirles también desde el rancho, desde la comunidad de San Juan Capistrano. Y pues muchas gracias, y quiero mencionar y agradecer a Paraíso Resort Valparaíso Zacatecas, este centro turístico, balneario, cabañas en la sierra, en Valparaíso, que nos hace posible este video. Bien, continuamos. Estas imágenes están padres. Está padrísimo, vamos aquí comentando sobre lo que estamos, me explican dónde vamos pasando. Esta parte de Valparaíso está en el suroeste, es el río Atenco, que viene de Jiménez del Teul. Es el semidesierto de Valparaíso. Valparaíso tiene esa cualidad que es una gran diversidad natural, tiene sus bosques, sus sierras, sus llanuras, sus planicies, sus valles. Aparte pues tiene esta región que es semidesértica, es un lugar precioso por sus barrancas, sus ríos, su gente, todo. Magnífico. Ah, me llama la atención este puente, me explican sobre este puente y es el mismo río Atenco. Este río Atenco tiene su puente nuevo, por el que vamos pasando es el antiguo, tendrá unos 25 años, el nuevo tendrá unos 5 años, 8 años. De esta región, pues es uno de los ríos más caudalosos y vamos, surte de... Bien amigos de YouTube y de Facebook, este video lo voy a publicar en los dos lados. Estamos entrando a la comunidad de San Juan Capistrano, estamos viendo aquí el Centro de Salud San Juan Capistrano, el Seguro Popular, Servicios de Salud de Zacatecas. Yo tenía algún tiempo que no venía para acá. Ustedes son un público muy participativo, siempre me hacen invitaciones a muchos lugares. Algo que nos quiera comentar aquí el representante de las empresas que me han invitado el día de hoy. Así es Piña, esta comunidad es hermosa por su hacienda, hacienda de San Juan Capistrano. Ahorita estamos a espacios 300 metros, 400 metros de la hacienda y de ahí les haremos más transmisiones. Les comento, es una hacienda que en su época producía la caña de azúcar, el piloncillo, por el clima que se maneja aquí. Este, era apto para la caña de azúcar, la producción del piloncillo, jabón y en cuestión de ganadería. Me imagino que tenían ganado caprino, chivas. Era muy común en esta región que se usara como medio de transporte la mula, el macho, por ser un animal doméstico de alto aguante para los recorridos largos y que la gente se movía por esos medios. Bien pues seguimos aquí, no vamos a cortar porque creemos que es algo de mucho valor para nuestros amigos de San Juan Capistrano y en general toda la gente que sigue estos videos a través de la página de Piña por el 15 y el canal de YouTube. Les digo que estamos subiendo este video de manera simultánea porque me parece histórica esta visita y digo histórica porque para mí no es sencillo desplazarme, moverme. Siempre busco tener facilidades que me ofrezca la gente cuando me hagan una invitación, siempre que vaya acompañado de una facilidad para hacer las cosas. Yo tengo toda la disposición de hacerlo, pero también ustedes ayudenme diciendo que necesitas, necesitas transporte, necesitas dinero, necesitas, te facilitamos la comida, dónde llegar, quién te guíe por los ranchos a donde te estamos invitando. Siempre acompañen sus invitaciones, sus sugerencias, también con las facilidades para hacer las visitas. En este caso es Gasolina y Lubricantes del Valle, Paraíso Resort, Valparaíso Zacatecas, pues quien me traen para que yo pueda compartir esto con ustedes, este recorrido, este paseo, esta convivencia también. A ver si nos encontramos con la gente de aquí de San Juan Capistrano que podamos platicar. También estamos el día de hoy llevando una transmisión en vivo a través de Facebook, de mi página de Piña por el 15, para los que vean en YouTube pueden ir a ver ahí lo que hemos estado, lo que estaremos compartiendo. Y bueno, es viernes 22 de diciembre, son las 12 y media de la tarde, habrá un clima ya cercano a los 30 grados. Es invierno pues y el clima está muy agradable, muy agradable el clima aquí en San Juan Capistrano, está calientito, no ocupamos chamarra, no ocupamos, en la noche creo, comentan que sí, sale poquito la temperatura, pero el resto del día se mantiene cálido. Sí, hace tiempo que yo no veía esta imagen, este lugar, se disfruta mucho estar aquí en San Juan Capistrano. Cuando quedas en una fiesta muy grande en el mes de, ¿de qué será? Acaba de pasar, no sé, acaba de pasar hace dos, tres meses, me parece ser que es en el mes de julio. Y sí, viene gente aledaña a todos estos lugares, gente bonita de esta región, que se mezcla con las otras comunidades de pueblos indígenas. En Jalisco, que son los límites, está los huicholes, como les comentaba hace rato, en Durango, que son los tepehuanes, y más al suroeste del municipio de Valparaíso, que colinda con una pequeña parte del estado de Nayarit, donde se encuentran los coras. Nos encontramos, pues, en la plaza principal, frente a la iglesia y al casco de la hacienda. Vamos a bajar del vehículo para hacerles otras tomas adentro de estas instalaciones. Bien, pues, el día de hoy estoy disfrutando mucho de este recorrido por San Juan Capistrano. Aquí estamos en el atrio de aquí de la iglesia, del templo de la hacienda de San Juan Capistrano. Nada más para hacer un pequeño recorrido. Bueno, yo sí recuerdo haber estado en algunas dos ocasiones en la fiesta de San Juan Capistrano. Se hace una fiesta muy bonita aquí. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que estén viendo este video, que sean originarios de esta comunidad y las comunidades cercanas. Gracias a nuestros amigos de Huevoquilla, el Alto Jalisco, también, que nos están viendo en cualquier parte de la República Mexicana y de Estados Unidos principalmente. Bien, no nos tocó el día de hoy, 22 de diciembre, encontrarnos con ninguna celebración ni con ningún evento, pero aún así, para mí es muy gratificante estar aquí. Y les recuerdo, bueno, como les comentaba hace un momento en la toma anterior, yo tengo toda la disposición de estar con ustedes, siempre y cuando se den las facilidades, se den las posibilidades de hacer esto posible, si por mí fuera, esto haría. Pero, normalmente, lo que se conserva en estos lugares de las ex haciendas es su iglesia, su capilla, la devoción de la gente, es lo que le ha dado mantenimiento. Ahorita haremos otras tomas en el casco de la hacienda y verán que sí está un poquito más deteriorado. Esto está bien conservado, la iglesia de San Juan Capistrano Valparaíso. Bien, estamos viendo otra toma de salida, ahí es donde el coro, donde se coloca el coro, y me regreso aquí para mencionar o para señalarles otro lugar que ya otras construcciones nuevas de templos o de iglesias no tienen. Esto es lo que les comentaba, que ya otras iglesias no los tienen, templos, que es el púlpito. Y acá, ¿qué tenemos? El púlpito sirvió para que el sacerdote diera el sermón a la vista de todos sus fieles. Esta es la cúpula principal, está bien conservada, la pintura es la original, la hacienda afuera está una placa donde dice que se terminó de construir en 1899. Bien, continuando este recorrido, agradeciéndoles que se suscriban a este canal de Salvador Piña y mostrándoles aquí los portales de la ex hacienda de San Juan Capistrano. No tenemos acceso, pero si Dios nos presta vida y también si se presentan las facilidades y las posibilidades, pues yo estaré regresando en alguna ocasión. Si ustedes me invitan y me facilitan el regreso a San Juan Capistrano. Yo he estado aquí en años pasados, he venido para el día de la fiesta patronal y se disfruta mucho aquí la instalación de los puestos, los platillos, las comidas, los antojitos mexicanos, la música. Se hace un ambiente muy, muy grande, muy bonito aquí para la fiesta. Aunque es diciembre, el día de hoy está tranquilo. Yo esperaba a lo mejor encontrarnos alguna misa, con alguna fiesta, pero parece que la fecha del día de hoy, 22 de diciembre, estuvo tranquila. Pero así podemos disfrutar de esta imagen pacífica, de esta hermosa comunidad, de las más alejadas del municipio. Bueno, para que la gente que no ubica muy bien, hacia dónde queda San Juan Capistrano, cómo nos podemos ubicar, a qué distancia está de la cabecera municipal. San Juan Capistrano es una comunidad de Valparaíso, está a aproximado 80, 90 kilómetros de la cabecera municipal, al suroeste del municipio. Son pasar por Huejuquilla y el Alto Jalisco y seguir la carretera que va rumbo a la playa, a la costa. Muy bien, si seguimos la carretera, ¿hasta dónde? ¿Cuál sería la siguiente comunidad que encontraríamos? Arriba pasamos por una parte del estado de Durango. Es una comunidad indígena de Tepehuanos que se llama Canoas. Enseguida sigue ya otras rancherías del municipio de Valparaíso, de Petates y Santa Lucía de la Sierra. Termina el municipio en la comunidad de Crucero de Santa Cruz, donde ya ahí convergen los tres estados, Huejuquilla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y una parte de Durango. Más al suroeste ya continúa a la costa, como les decía, que es Ruiz, Nayarit. Muy bien, pues un saludo muy afectuoso para todas las personas originarias de todos estos lugares que se han mencionado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este video. La próxima vez que pasen por Gasolina y Lubricantes del Valle aquí en Valparaíso Zacatecas, en la comunidad de San Juan Capistrano, recuerden que cuenta con servicio de abarrotes, de tienda, y también con un restaurante para que vengan y coman. Si pasan por aquí, no se vayan con hambre, saben que pueden venir y hay variedad en el menú, tortas, sándwich, hamburguesas, y hay tortas de chorizo, jabón, de lomo, de carnitas, hay también gorditas, hay variedad, burritos y bebidas. Entonces la próxima vez que vengan aquí, que pasen por aquí, cuando quieran venir a conocer y dicen piña, y podemos comer por allá si nos dan, claro que sí, pueden, tienen opciones. Aquí en San Juan Capistrano hay un restaurante en Gasolina Lubricantes del Valle, que es a sus órdenes.